... ... ... ... competing ... ... ¡Qué bonito toca! Voy a cantar una... Esta alabanza es allá en la voz de Jesucristo, la cantan. ¿Cómo se llama? En Guatemala. ¡Gracias! Esta se llama caída de rodillas, mire. Ya ves. Yo anduve solo por esos caminos. Yo anduve solo, sí, mi señor. Yo anduve solo por esos senderos. Yo anduve solo con mucho dolor. Anda vestilado por todos los rumos. Yo anduve perdido sin Dios y sin fe. De pronto una luz iluminó mi senda. ¡Gracias! 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 Hoy mi paso es firme, tú estás en mi ser. La alegría de mi alma es alabarte, Señor. Caí de los días, lloré de dolor, ya no te dejo, soy tuyo, mi Dios. Caí de los días, lloré de dolor, ya no te dejo, soy tuyo, mi Dios. Caí de los días, lloré de dolor, ya no te dejo, soy tuyo, mi Dios. Caí de los días, lloré de dolor, ya no te dejo, soy tuyo, mi Dios. Más allá del horizonte. Más allá de las nubes, habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Todos juntos, los querubines y serafines, adorándoles tan. Y los veinticuatro ancianos, dicen santos, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y su gloria está aquí. Su gloria está sobre mí. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Más allá del horizonte. Y de las nubes, habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Todos juntos, los querubines y serafines, adorándoles que está. Y los veinticuatro ancianos, dicen santos, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y su gloria está sobre mí. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Y su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle a él. Solo quiero adorarle a él. Y nos llena con su poder. Solo quiero adorarle A él Amén, don galleto Un bonito canta Este Esa de esas hace poco Hace poco ¿Me recibió? Sí Este quiero ver Menorito Hoy Le voy a entregar una bendición Que le mandan Bueno hermano Después voy a cantar Otras dos Mientras en calor Al tocar Es como la alabanza Son mensajes Son mensajes De parte de Daniel Y de Daniel F Y Luis Daniel De parte de Daniel F F Y Luis Daniel De parte de Daniel F Con F Que dice Favor Así es Daniel F Y Luis Daniel Luis Daniel Sí Le voy a entregar 120 Este es de 50 Don Galleto Este es un billete de 50 De 50 Sí Y serían 60 Con este Estos son de 10 Todos los demás Que le voy a dar 60 60 Acá está otro 70 70 80 80 90 90 100 110 110 110 Y 120 120 120 Sí Esto es todo Eso es todo Vaya hermano Ahí para que Usted tenga para Comprar su comida O algo que usted necesite Pues ahí lo pueda comprar Ya ve ese uno de viejito Solo te deseo Vaya hermano Así es la vida Ahí está Este Digo algo ¿No? Sí, sí Eh En grande manera En multitudes de misericordia Créanme lo que Así como Como el padre Abraham Trató de agradar A nuestro padre Y a nuestro padre Porque él es Dios de todito Nosotros Trató de agradar A nuestro Dios Así nosotros Nos agradamos Los unos a los otros Porque la palabra de Dios Claramente lo dice Bienaventurado Dice Aquel Varón Que se acuerda De su Que se acuerda De su prójimo En el día malo En el día malo No se refiere Solamente Cuando la persona Está enferma Cuando la persona Sufre algún atropello De personas O de animales O plagas Lo que le ha de suceder Ni el camino diario ¿Verdad? Así es Sí Pero Dios dice Que en aquel tiempo Cuando nuestro padre eterno Jehová Dios de los ejércitos Se presentaba a su pueblo Y Vaya Esto no Yo no lo digo Por Por grabarme yo mismo Por grabar a nadie Sino que veo Se ve pues Como el El amor de Dios Es incomparable Hermano Amén Entonces ¿Por qué razón? Porque Él dice en su palabra Que el que le hace un bien A una persona En el día malo Así como yo Pues que Que no miro Cualquier accidente Cualquier accidente Me sucede en el camino Así que humanamente Yo pues No tengo aquí en mi casa Quien me diga Goyo ¿Qué te sucedió? Auxiliarme Para nada ¿Verdad? Pero Tengo mis hermanos Tengo mis hermanas Puedo decirlos Por fe Que los tengo a ustedes Amén Amén Los tengo a ustedes Que mi señor Dice Que el bendice Al dador alegre Dice El que le hace el bien Así como ustedes Pues Que procuran Ayudarme ¿Verdad? Créanme Que yo sinceramente Yo Me gusta orar De día De noche Cualquier momento Ahí estoy En oración Déjame Cosrý 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 Gracias. Gracias.